pero son de las cosas que son tan sencillas que uno puede confundirse lo que nosotros vemos aquí lo que nosotros vemos acá es cuántas kilocalorías yo produzco por un gramo de cada una de estas sustancias esencialmente básicamente lo que nosotros vemos aquí es que el carbohidrato y proteína me da lo mismo y que técnicamente el doble más un chip más uno o 2.5 total verdad me da la cantidad de kilocalorías que me producen grasas pero como ustedes ven acá esto lo recomendado por dieta los requerimientos pueden aumentar y disminuir dependiendo de la cantidad de ejercicios que usted haga estados patológicos perdón que te interrumpen qué página está eso lo tengo que no lo encuentro no lo de la salaría 99 gracias Bueno, pues, ahora, pueden aumentar y inminuir dependiendo peso, tamaño, edad, actividad física, estados metabólicos, por ejemplo. Una persona que está bedbound, que está séptica, que tiene fiebre, tiende a tener mayores consumos energéticos que una persona normal, que cualquier otra persona normal. Y ya, si ustedes tienen acá, más o menos la distribución de cómo debería estar una dieta estándar, 58, 60% lo pueden redondear, no hay mucha diferencia. De carbohidratos, que debería ser la parte más rica de la dieta, luego grasa y por último proteínas. Por si acaso, les comento desde ahora que, y como ya nosotros también vimos, el exceso de proteínas se metaboliza como si fueran carbohidratos. Nosotros no guardamos, acumulamos proteínas. Todas las proteínas de la dieta, nosotros o la convertimos en alguna sustancia que necesitamos, o sea, le damos utilidad o lo convertimos en aminoácidos y luego sintetizamos en una nueva proteína. Las proteínas en general de nuestro cuerpo se dividen en funcionales y estructurales. Funcionales, ejemplo, enzimas, estructural, miocina, actina, colágeno. Entonces, no tenemos un pool dedicado a reserva, como pasa con las otras sustancias. Esto es lo que usted tiene, es lo que usted utiliza, básicamente. Y cada vez que nosotros destruimos proteínas, estamos destruyendo estructuras. Ese es el concepto importante. Normalmente, el exceso de proteínas se convierte en carbohidratos, el exceso de carbohidratos se convierte en grasas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Equivalencias. Como dijimos, lo más importante son estos tres de acá. Cuatro, cuatro, nueve. Cuatro para estos señores, nueve para grasas. Y lo ideal, entonces, sería, esta sería la distribución perfecta, donde, en el cual nosotros tenemos, o sabemos, cuánta cantidad de gramos por diferente nutrimento deberíamos estar consumiendo polídeos. Esto sería una distribución normal y, ¿verdad? Ideal. Ahora, ustedes pueden tener circunstancias donde tengan que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, nosotros ya vimos que personas que tienen tendencia a desarrollar hiperamonemia, quizás nosotros queramos disminuir la cantidad de proteínas que consuman o moderarlas. Para que no produzcan, para que no produzcan, para que produzcan menos cantidades de amónio. También vimos que, cuando hablamos de algunas patologías que cursan con sissus, hemos mencionado que una de las cosas que se utilizaban para controlar los sissus, long term, sobre todo si son resistentes a tratamiento médico, era priorizar una dieta cetogénica. La dieta cetogénica. Tú disminuyes drásticamente la cantidad de carbohidratos que tú consumes por día y aumentas proteínas y grasas. Sobre todo grasas. O pueden haber modificaciones. Si no le dicen cómo hacer la distribución, esta es la regla general, la que ustedes deben de seguir. Lo que siempre le van a dar es dos datos. Siempre le van a dar dos datos para que usted busque un tercero. Y le pueden preguntar tanto cuántas kilocalorías o cuántos gramos corresponden a lo que sé que le estén preguntando faltante. Por ejemplo, ustedes pueden poner una persona hepatópata que tiene encefalopatía recurrentes. Se hicieron ajustes. Se decidió, aparte de darle lactulosa, rifaximina, se decidió tomar la decisión de hacer algunos cambios referentes a la dieta. Se designó que la cantidad total de kilocalorías que debe de consumir son 2,800 kilocalorías al día. Se designó también que de esto debe recibir por lo menos 99 gramos de grasas. Y que no debería recibir más de 30 gramos de proteína. Entonces aquí yo puedo preguntar varias cosas. La primera podría ser cuántas kilocalorías de carbohidratos debería tener esa dieta. Yo puedo preguntar cuántos gramos de carbohidratos debería tener esa dieta. Puedo preguntar. Es realmente cualquier cosa. Yo puedo jugar con esto. O yo puedo no darte la cantidad total de días y decirte a cuánto equivale cada uno de los nutrimentos. Por ejemplo, yo puedo decir acá. C. Carbohidratos que equivalgan alrededor de 1,800 kilocalorías. Y preguntarte que si esta es la dieta que yo estoy recomendando, cuánto sería el total de kilocalorías. Tres. Total de kilocalorías. Entonces, asumiendo que el dímite de 10 sería 2,800 kilocalorías. Que 99% de gramos debería equivaler a grasas y 30% a proteínas. Entonces, cuántas kilocalorías de carbohidratos debería contener esa dieta. So, calculen ahí. Voy a dejar esto para espacio. ¿Cómo ustedes resolverían eso? Agarran una hoja y tienen, creo que tres minutos es suficiente. A la pregunta nuevamente es, si yo tengo una dieta en la cual en la cantidad total de kilocalorías no debería exceder 2,800 kilocalorías, debería contener 99 gramos de grasa y no más de 30 gramos de proteínas al día, entonces, ¿cuántas kilocalorías corresponderían a carbohidratos en esa dieta? Y la segunda, ¿cuántos gramos correspondería de este señor de acá? Bueno, cuéntame. Calcúrenme cómo está después. Déjenme poner un cronómetro, un stopwatch. Vamos a hablar de tres minutos. Ok. Dale para allá. Gracias. 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 191 menos el total de 1.800, eso me da 1.789. O sea, deberían haber 1.789 kilocalorías de carbohidratos. Si yo agarro esto, lo divido en 4, tengo la cantidad de 447.25 gramos. O sea, yo tengo las dos respuestas. ¿Se entendió eso? No, cálculo de nuevo, por favor. Ok. Me confunde a mí aún también. Ok, yo tengo una dieta donde yo sé que el máximo de kilocalorías son 2.800 por día, ¿verdad? Y a mí me están preguntando cuánto kilocalorías de carbohidratos debería tener esa dieta si 99 gramos son de grasa y 30 gramos son de proteínas. Entonces, 99 gramos son de grasa. Yo lo multiplico por 9 porque 99 gramos de grasa. Se supone que cada gramo de grasa tiene 9 calorías. O sea, yo multiplico 99 por 9 y me da este número, 891. O sea, a mí me están diciendo que esa persona debería estar con, de esas 2.800, 891 deberían ser de grasa. Y lo mismo hago con proteínas. 30 por 4, 120. O sea, 120 kilocalorías deberían ser de proteínas. O sea, aquí yo tengo 120 más 891. Sería 1.011. Son 1.011 de esas 2.800 están constituidas entre la cantidad de grasa y proteínas recomendadas. Soy yo del resto lo que me está consumiendo grasa y proteínas de esa dieta entre el total que es 2.800 y me da 1.789. Son 1.789 es la cantidad de kilocalorías restantes que tiene esa dieta. Por ende, debería estar constituida por carbohidratos. Ahora, si yo cojo este número, lo dividido entre 4 me da la cantidad de gramos. Esto sería el kilocaloría. Esto sería la cantidad de gramos de carbohidratos que debería tener esa dieta. ¿Entienden? Sí, ahora le llego. Yo siempre, pues pueden cambiar cualquier cosa. Le pueden dar los números en una cosa, después en otra y ustedes tienen que hacer cálculos. Vamos a hacer este último rapidito. Ustedes tienen una dieta de un total de 3125 kilocalorías, de las cuales yo tengo que el 50% son carbohidratos y que 123 gramos son de proteínas. Entonces, aquí vamos a hacer varias preguntas. La pregunta A es ¿Cuántos gramos de carbohidratos tiene esa dieta? Y B, ¿Cuántas kilocalorías equivaldrían a lípidos en esa dieta? Ya, cálculo. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Gracias. 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 Entonces, cuéntame cada día. Bueno, tengo un cálculo aquí. Cuéntame. Dame el número. Eh, yo tengo en la primera pregunta, 390 grados. Ok. Y en la segunda pregunta, 160 kilocalorías. Ok. ¿Alguien más? Bueno, pues yo entendí que estaba en la mano. La proteína, a mí me dieron 492. ¿Proteína o carbohidratos? La... ¿Qué carbohidratos? O sea, la primera pregunta es cuántos gramos de carbohidratos tiene esa dieta, no es? Ajá. A mí me dieron 1,562. Y lo de la grasa, 1,071. Pero eso es lo que es David y Lesslie. Bueno, David. ¿Con el tiempo? No, vamos, vamos. Me diga algo diferente. No sé si son más. No lo pa y yo. Tenemos que matar. Ah, ok. Ahí está. Me quito la pregunta, en fin. Yo tengo en los lípidos, tengo a las kilocalorías, tengo mil setenta y uno, mil setenta y uno, que vendrían siendo ciento diecinueve gramos. Y, ¿cuál es la otra pregunta? En gramos de los carbohidratos, trescientos noventa. Yo, hermano, en grasa, lípido, yo te dije setenta y uno, no setenta. ¿Tú dices setenta y uno? Ajá, pues, sí, así yo lo tengo. Vamos a ver cuánto me da menos esto. Yo tengo un total de treinta y uno veinticinco, cincuenta por ciento debería ser de carbohidratos y ciento veintitrés de proteína. So, aquí hay un ligero problema. Ligero problema es el siguiente. So, yo tengo treinta y uno veinticinco, ¿verdad? Yo, o sea, lo primero que tengo que hacer es convertir proteína en kilocalorías. O ciento veintitrés por cuatro, son cuatro nueve dos. O sea, está equivalente a cuatro nueve dos kilocalorías. Bien. Ahora. ¿Perdón? Y así la tengo, la proteína. Bien. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es lo siguiente. Fíjense, aquí me dieron un porcentaje en vez de la totalidad. O sea, no me dijeron cantidad, sino que me dijeron porcentaje. Ahora, lo que a mí me dijeron es que debería constituir la mitad, por lo menos, en este caso, la mitad de las kilocalorías totales. Entonces, si yo tomo treinta y uno veinticinco por cero punto cinco, eso equivale a mil quinientos sesenta y dos punto cinco. ¿Punto cinco? Ajá. Ah, pues yo lo hice bien. Exacto. Entonces, esto, si nosotros lo dices. Ajá. Si nosotros lo dividimos en cuatro para calcular las cantidades de gramos, es que trescientos noventa punto seis veinticinco gramos. Este kilocaloría, esto es gramos. Entonces, ahora yo tengo ya los dos valores, o yo puedo calcular lípidos. Entonces, si yo estoy viendo que tengo cuatrocientos noventa y dos kilocalorías en proteínas y mil quinientos sesenta y dos punto cinco. Cuatro, cuatrocientos noventa y dos. Cuatro, cuatro, nueve, dos, más quince sesenta y dos punto cinco. Eso va igual a en proteína sin carbohidratos. Yo tengo un total de dos mil cincuenta y cuatro punto cinco. O si yo resto eso a la totalidad, que es 31.25, yo tengo 10.70.5. Que si lo redondea te puede dar 10.71. Ay, Dios mío. Ah, bien. Le voy a dar un consejo con lo redondea. Pero, entonces, ¿qué es lo que estamos aquí? O sea, este sería el total de lípidos. O sea, ¿cuántos gramos de carbohidratos? 390. ¿Cuántos gramos de, bueno, kilocalorías de lípido? Por lo que resta, 10.70. O sea, eso es lo que hay. Por cierto, con respecto a los redondeos. Normalmente los cálculos son precisos. O sea, les sale el número que es. Ahora bien. Si a usted, usted hace un cálculo y le da, vamos a decir, 595.5. Y la opción A dice 595. Y la opción B dice 596. O ahí automáticamente usted coge el que está arriba, por si acaso. Pero normalmente van a tener resultados precisos. No van a tener ese problema, pero por si acaso. Gracias a Dios. Pues sí. Y entonces, sencillamente lo agregan a la ecuación. Teniendo en cuenta que el programa del curso van alrededor de 7 kilocalorías. Ya. Vamos claro ahí. No preguntas, no dudes. Todo bien. Sí, eso es mucha práctica. Bueno, es ejercicio. Es decir, el concepto sí lo captamos. Es importante ahí. Entonces, nosotros dijimos que tenemos que aquí era que vamos a comenzar a hablar. Porque hay algunas cosas que hay que tomarse su tiempo para digerir. Entonces, todo lo otro, claro. Así que vamos a comenzar. Y me dijeron que no hay dudas, preguntas. No se me encuentran con nada raro. Por acaso, respecto a la calculadora, en el examen, hay un ícono que es una calculadora. Y hay otro ícono donde hay rangos, referencias. Usted no tiene que aprenderse en cuanto al sodio, en sangre. Ahí le dan los valores y todas esas cosas. Hay pocos valores que uno tiene que aprenderse de memoria. Hay algunos que se recomienda que usted se lo aprenda para sencillamente agilizar el proceso. O sea, valores estándares. Que se ponga más o menos que es normal y que no. Porque naturalmente cuando usted abre la cosa de valor de referencia, le sale un listado grande. Entonces, usted pones, y son muchos valores. O sea, son un viaje. Lo que trata es valores matimétricos, referencias, hormonas. De la chuchería del mundo. Hay valores en orina. O sea, usted puede perder un poco de tiempo buscando un valor. Entonces, recomiendan que, eso, que si bien se tienen que aprendérselos todos, porque ahí se lo dan. Bueno, que tenga más de una realidad de cuál es la normalidad, se llama globina, el trocito, el potasio, sodio, cloro, creatinina. Para que cuando usted haga una pregunta, no tenga que, cada vez que le haga una pregunta de esas, tenga que buscar un valor, dos valores. No cinco valores, ese valor, porque ahí se le va a tiempo. Pero, en fin, ya nosotros hablamos de la estructura, ya hablamos de algunas de las características funcionales en general. Aquí nosotros vamos a hablar de funciones, de cómo ejercen su función las 100 monoglobulinas. Y de cómo nosotros logramos esta variabilidad que tienen las 100 monoglobulinas, de unirse a diferentes, primero, ser específicas, pero segundo, tener una disponibilidad bien abierta para poder desarrollar defensas a la mayoría de los patógenos o sustancias anómalas a las que nos expone. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto. Como habíamos mencionado anteriormente, el sistema inmune se defiende de manera celular, donde células atacan de manera directa, NK, CD8, macrófago, neutrófilo. Y está la unidad humoral, dentro de ella está complemento, que lo vamos a ver, está aquí en monoglobulinas y algunas enzimas. Entonces, las inmunoglobulinas hacen estos procesos. Primero, la neutralización. Esto pasa principalmente en respiratorio y en gastrointestinal. Entonces, si yo estoy hablando de estas áreas, la inmunoglobulina que tengo que poner aquí automáticamente, ya, es la principal que hace este procedimiento. Y como ustedes ven acá, neutralización es, tú recubrir alguna sustancia, algún patógeno, hay ni monoglobulinas, para no permitir que las proteínas que tiene de adhesión a los epitelios, pues, ejerzan su trabajo. Y se elimina, pues, sencillamente con orina, heces o cualquiera que esté. Opcionización, opcionizar es, tú tomar una bacteria, una proteína rara, marcarla con inmunoglobulinas, y esas inmunoglobulinas, lo que hacen es que facilitan el reconocimiento y fagocitosis de esa molécula extraña. Eso es una especie de proceso de marcado. Cada vez que usted le pega una de estas proteínas, ya sea del complemento o inmunoglobulinas, a una sustancia, eso hace que el sistema inmune pueda reconocerla. Por eso, opcionizar. Y por último, tenemos el complemento. Complemento, como ya mencionamos, tiene varias cosas. Una, opcioniza también, o sea, marca. Y segunda, puede lizar directamente a través de esto, llamado MAC. El complemento, me volvemos un momentito en detalles. Y hay algunas inmunoglobulinas que pueden activar directamente el complemento IgG y IgM. Ahora, lo otro que nos interesa a nosotras es esto. Hay un proceso llamado recomendación BJ, BDJ. Estas áreas, como ustedes ven acá, pertenece en las regiones. So, vamos a ponerlo aquí. Eh, mira aquí. B, J, D, J. So, como su nombre es recombinado. Bueno, si esto es una proteína y la sintetiza en las células, significa que esto viene del DNA. El DNA que codifica, hay regiones del DNA que codifican para estas hemoglobulinas. So, ¿qué sucede? Si yo tengo una célula madre, vamos a decir, tú el infusito B. Y esas células se dividen. Bueno, tiene aquí inmunoglobulina M en su membrana. Está codificada para, en su DNA. Bueno, si esa célula B se multiplica, o sea, me da células hijas. Lo normal es que todas esas células hijas tengan la misma inmunoglobulina, el mismo tipo de inmunoglobulina que tiene la célula madre. Y eso constituye un problema para nosotros. Porque si bien es cierto, todas las IgM son iguales, cada una de las IgM se une a sustancias diferentes. So, si todas nuestras células B producieran la misma IgM, es un problema, porque tú no solo tendrías capacidad de producir inmunidad humoral a una sola sustancia. Y eso no es muy efectivo si nosotros queremos defendernos, sobre todo en sustancias que uno nunca se ha expuesto. Tú quieres tener un sistema preparado hasta para lo que todavía tu cuerpo no conoce. Y la manera en la cual esto se logra es a través de la recombinación B de Bogotá. Ese es uno de los procesos. So, cada vez que una célula B se reproduce, las células hijas, si bien es cierto, heredan el mismo material genético, estas regiones de DNA sufren recombinación. Vamos a decir que es de la secuencia. De la célula madre. Y estas son las series de genes que codifican para el monoglobulina. Aquí nos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En una división celular normal, todas las hijas deberían tener el mismo contenido genético. Ahora, lo que pasa aquí en estas células específicamente es... Que esa información genética de la célula madre, de la célula primordial inicial, cuando se pasa a una célula hija, se recombina. Cambia el orden. Cambia el orden de los genes. Y eso hace... Lo que eso no me permite a mí, que si esta tenía una IgM, perdón, que se unía, vamos a decir a qué, a proteína X, o la hija va a producir una IgM que se va a producir a otra proteína que no es a la misma que se unía a la IgM de la célula madre. Eso es el primer mecanismo por el cual nosotros tenemos variabilidad. El segundo es esta señora de acá, TDD. Cada vez que estas células están en su proceso de división y se genera nuevo material genético, está esta enzima, TDD, que lo que hace es añadir... Núcleo óptido de manera aleatoria. ¿Y qué pasa si yo agarro una secuencia de DNA y le agrego un núcleo óptido nuevo? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué tipo de mutación? Frameshift mutación. Claro, Frameshift mutación. Frameshift. Nosotros diríamos que cuando nosotros unían, nosotros agregábamos, vamos a decir que aquí yo meto un núcleo óptido. Eso es lo que hace la TDD. Meto un núcleo óptido. Eso significa que cuando yo vaya a leer ese gen más adelante, me va a cambiar toda la secuencia que está bien a dar adelante. Este se lee por tripletes. Un triplete, dos tripletes, tres tripletes. El primer triplete va a ser igual, pero todos los otros tripletes van a cambiar. Es un Frameshift mutación. La TDD agrega nucleótido para que esa proteína que va a sintetizar posteriormente IgM sea totalmente diferente a la de la célula madre. Y lo que a mí me permiten estos procesos es obtener la mayor variabilidad de IgM posible. Que todas las células B que salgan de un proceso de reproducción celular salgan con IgM diferente. Yo quiero esa variabilidad. Porque yo quiero maximizar los chances de que cuando a mí me infecte una bacteria que produzca proteínas raras, extrañas, que yo no conozco, pues yo hay que tener la posibilidad de que alguna IgM se una a alguna de esas proteínas. Eso quiere decir que todas nuestras inmunoglobulinas ya nosotros, las que tenemos disponibles, ya las tenemos disponibles. No es que tú tienes una bacteria, que esa bacteria produce una proteína rara y que ahora tu sistema inmuno agarra esa proteína y genera una inmunoglobulina. No, todas nuestras inmunoglobulina, ya nosotros las tenemos hechas y se da por estos procesos aleatorios. Y si ustedes lo piensan, esta es la mejor manera de defenderse. La mejor manera de defenderse es prepararte para todo. Tú tener un viaje de IgM mutadas, para que independientemente del tipo de proteína que tú te encuentres en una respuesta inmunitaria, tú tener algo, ¿Tiene sentido eso? ¿Entendieron? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Esto es un proceso, o sea, nosotros mencionamos estos dos, ¿verdad? Que son los principales, la recomendación de las cadenas que se unen directamente a los epítopos, pero las otras regiones también sufren un proceso de recombinación, así como el que sucedía en splicing, parecido. Y todos estos procesos culminan en aumentar la variabilidad de la disponibilidad de inmunoglobulinas que yo tengo para desencadenar, pues reconocer y desencadenar respuestas inmunes. En estos casos particulares, las mutaciones son algo bueno, son algo positivo, es algo necesario. Si esto no pasara nuevamente, nosotros nada más tuviéramos un tipo de IgM, y a lo único, y esa IgM normalmente se une a una sustancia particular. Entonces si nosotros nada más pudiéramos responder a través de la inmunidad moral a una sola sustancia, pues no tuviera mucho sentido, ¿verdad? Porque tú eres inmune a una, pero todo lo otro te lleva el carajo. Eso no es muy útil para proteger esto, ¿verdad? Entonces eso es importante entenderlo. Esto es lo que ustedes ven acá. Estos procesos pasan sencillamente cuando una de estas células está en su proceso de división y maduración. No hay que exponer, todo esto se genera sin que las células se expongan a ningún antígeno, por eso se llama antígeno independiente. Ahora, y esto es nuevamente sin la necesidad de montar una respuesta inmune. Ahora, hay otro proceso que se llama somática hypermutation y affinity maturation. So somática hypermutation y affinity maturation son unos procesos que se dan en el nódulo linfático. Acá, ¿verdad? En la corteza nosotros tenemos los folículos. Cuando drena toda esa linfa a través de los vasos linfáticos aferentes, bañan esos folículos. Y ya nosotros sabemos que aquí eso está lleno de linfocito B. Y ya por estos procesos que explicamos, nosotros sabemos que cada uno de esos linfocitos B tiene una IgM diferente. So vamos a suponer que en este caso, el linfocito que puede reconocer las proteínas anómalas que aparecen son estos tres. Todos los otros, su IgM no reconoce ninguna proteína. Y nuevamente esto es chance al etólico, eso pasa ya. Entonces, ¿qué sucede aquí? Luego de que ese es, esto sería verdad, folículo primario, porque no han sido estimulados. Entonces, cuando entran, cuando se comienza a generar una respuesta inmunológica, se convierte en folículo secundario y comienza a crecer. Pero antes de crecer, pasa el primer proceso que es somática y permutation. Y es que los genes que codifican para esa inmunoglobulina comienzan a hacer una recombinación adicional con la esperanza de que se mejore la capacidad de esa inmunoglobulina de adherirse a esos antígenos, esas proteínas que inicialmente fueron reconocidas por esa inmunoglobulina. ¿Qué pasa? Esto también es un proceso aleatorio. Y lo que podemos esperar es que las células desarrollen, o sea, que estas células desarrollen, o anticuerpos que ya no reaccionan al antígeno, o anticuerpos que se unen más al antígeno, o que se unen menos. Estas son las tres posibilidades. O tú puedes ponerlo que sigue igual, como una posibilidad alterna. Pero estas son las que nos interesan. Vamos a decir que esta de aquí fue el linfocito B, que luego del somático y permutation desarrolló mejor afinidad por esa sustancia anormal. Eso significa entonces que viene el segundo proceso llamado affinity maturation. Donde yo elimino todas las otras linfocitos B que reaccionaron menor, con menor agresividad que este. Y lo que hago es que promuevo que estos se multipliquen y se desarrollen. Porque son los que tienen la inmunoglobulina que mejor responde a esa proteína extraña. Yo soy affinity maturation. Yo facilito que el que mejor responde se desarrolle. Y por eso es que veíamos anteriormente que los folículos secundarios eran más grandes que los folículos probables, que tenían diferentes zonas. Porque aquí está ocurriendo todo este proceso, selección y maduración. es refinando la respuesta inmunitaria. Y al final, yo lleno la sangre de IGM. Por eso es que cada vez que nosotros tenemos IGM de alguna sustancia en sangre, eso nos indica que hay algún tipo de respuesta inicial a una sustancia o una proteína o persistente. Fíjense que cada vez que yo he hablado de respuesta inmunitaria y moral, yo digo sustancia proteica. Lo voy a explicar eso en un rato. ¿Por qué yo siempre digo proteína? No he hablado de que se munte una respuesta inmunitaria contra un lípido o un azúcar. Solo proteínas. ¿Estamos claros aquí? ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas. Algo que no se haya entendido. Bien. Ok. Ese concepto de que ese detalle, mejor dicho, que le mencionaba, de que cada vez que yo hablo de sistema inmunitario uniéndose a alguna sustancia, ya sea un tícer de bicepto o una inmunoglobulina, yo siempre menciono proteína. Y la razón de esto está aquí. Hay dos maneras en las cuales el sistema inmunológico puede responder. Es a través de un proceso que puede ser timodependiente o independiente. timodependiente se refiere a cuando el procesamiento de ese antígeno está vinculado a la activación de un tícel receptor o de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué sucede? Estos receptores solamente reconocen de manera adecuada proteínas y significa que hay un proceso de presentación y captación de antígenos. Aquí está el proceso completo. Viene una bacteria, viene un macrófago, una célula dendrítica, toma una porción o toma proteínas de ese patógeno, la lleva a los nódulos linfáticos, la presenta a los CD8, la presenta a los CD4 y se monta la respuesta a la historia completa de una respuesta inmunitaria. Ahora bien, timo independiente. Tú puedes tener un linfocito B o tú puedes tener un tícel, una célula T. Aquí hay monoglobulina M. y aquí hay un tícel receptor. De manera espontánea, aquí se puede pegar una proteína, se puede pegar un carbohidrato, se puede pegar un lípido y desencadenar una respuesta inmune. De ambos tipos. Ahora, como aquí no hay la integración de células, sobre todo la CD4, que coordinan la respuesta inmune, normalmente esa respuesta es débil y no duradera. Recuerden que nosotros necesitamos los CD4 helpers para coordinar las respuestas inmunitarias. TH1 estimula los lineales celulares, TH2 los que tienen componente inmoral. Y que si las CD4, las T-helpers no están envoltas en este proceso, se produce una respuesta como mencioné, débil, no evoluciona, no se refina, y la IgM nunca se convierte en IgG, porque para hacer ese class switching necesita la estimulación de los helpers. Si bien es cierto, yo puedo reaccionar a lípidos y carbohidratos. Como esta sustancia no se pega a los complejos mayores de esta compatibilidad ni a los teasers receptos, como decía, si yo siento que pueden elicitar respuesta inmune, lamentándolo mucho, no son respuestas duraderas porque no tienen el barco de los CD4. No son sustancias que se presentan per se. Esto tiene importancia para nosotros. eso significa que nosotros tenemos algunas limitaciones en nuestro sistema inmunológico responde bien a proteína, pero no también a carbohidratos ni a lípidos. Y ya nosotros mencionamos que hay algunas bacterias que tienen cápsulas y esas cápsulas son polisacarios. Si tú tienes una bacteria que está recubierta de una sustancia que nuestro sistema inmunitario no maneja bien de manera adecuada, que no se puede presentar a través de la sobrepresentadora de antígenos, pues la respuesta que nosotros tenemos ante esa cápsula es bien limitada. Y eso no solamente trae limitaciones cuando nosotros nos exponemos una bacteria, sino también con vacunas. Yo no puedo hacer vacunas. Las vacunas que están hechas de polisacarios no son muy útiles. Solas. Se convierten en útiles cuando uno hace esto. Tú puedes agarrar un fragmento de un polisacario o de un lípido y pegarlo a una proteína. Y tú puedes agarrar esa proteína, o sea, ese complejo, y presentárselo del sistema inmune. Y cuando el sistema inmune manipula esa proteína, puede ser que se mezcle. Vamos a decir que el epito porque se forma la porción que se pone a la inmunoglobulina es esta. Puede ser que hayan regiones del carbohidrato que se mezclen en el proceso y puedan ser vagamente reconocidas por el sistema inmune. Eso es un concepto que se aprovecha para esto, para desarrollar algunas vacunas. So, de ahora en adelante, eso significa que cada vez que usted ve una bacteria que tiene cápsula, eso significa que a nosotros no nos va muy bien con ese tipo de bacterias y que somos muy dependientes del splin que lo mencionábamos, ¿verdad? Para eliminación de esas bacterias, sobre todo si están en sangre. Eso significa también que las vacunas que están derivadas de líquidos o carbohidratos no son muy duraderas. Regularmente lo que el Ruculo desarrolla es IgM. Por eso es que estas bacterias, perdón, estas vacunas normalmente necesitan o boosters a través del tiempo o adyuvantes. Adyuvantes es esto, o mezclarle con proteínas y esperar que el sistema inmune de edad. reconoce algunos fragmentos de esas sustancias cuando metabolice, cuando trabajan con la proteína. Eso es importante. Preguntas, dudas? En un momento, yo no sé por qué misteriosamente no estoy hablando de nada. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Gracias. Ok, falta. Como decía, preguntas, dudas. Ok. Complemento. Hemos mencionado varias veces, aquí lo que vamos a desglosar un poco. ¿Qué nos interesa a nosotros conocer de complemento? Bueno, lo primero, ya nosotros sabemos que son estos, son una serie de proteínas que ya mencionamos cuando hablamos del sistema inmune, de la parte innata. Son proteínas que se encuentran en sangre, normalmente, circulando, que se pueden activar por tres ollas diferentes. Y como ustedes ven, hay una serie de enzimas intermediarias y hay un, ¿cómo que le llaman a esto? Hay un, hay un breakdown, hay un cleavage de estas proteínas cada vez que se utilizan. Por ejemplo, C3. C3, usted puede desdoblar esa proteína y producir C3B y C3A. Regularmente, C3B, o sea, perdón, cada vez que ustedes, las B generalmente se mantienen en el proceso y las A salen del proceso. Como ustedes ven acá. No tienen que aprenderse la vida completa, solamente tener una idea de cómo se activa. No hay un... Más de, no hay un... Aquí... Mmm... Oh, no hay un... No hay un... No hay un... No hay un... No hay un de... Y como se ve... 519 solo lo que le decía era que lo importante conocer el concepto de una serie de proteínas lo otro que se activaba diferentes vías y que los fragmentos ven generalmente se mantienen en la vida y los acos y ver vamos a ver que es importante y que todo el final culmina a través de la formación del mar que es esto todas las proteínas de el complemento cada vez que se van activando se van así incrustando en la célula la membrana celular y al final forma en el llamado complejo mac que es esto una conexión directa entre la parte interna la parte externa y tiene esa mesa precisamente esa función que todo el contenido intracelular comience oa salir o que se aunque pase lo contrario sea que salgan contenidos importantes o que comience a entrar o que comiencen a entrar fluidos y causen edema celular dilución de las sustancias intracelulares importantes y posteriormente muerte vamos a ver también un poquito más adelante de que hay enfermedades donde hay deficiencia de alguna de las enzimas o de las proteínas del complemento y que eso va a tener implicaciones importantes para nosotros esto ya yo lo mencioné ahorita la vía clásica más importante y gm ya nosotros vimos con la imagen ahorita ayer yo creo que porque lo mencioné que en esta región de acá es donde se uno complemento este concepto nosotros lo aplicamos ahorita que es ese 20 vamos a ir mencionando algunas de ellas fíjense de 3 bueno aquí no se ve pero dentro de las proteínas que se quedan acá en la porción externa de la membrana luego de que se unen en las proteínas del complemento es el 3b y eso hace 3b actúa igual que como explicamos ahorita con los inmunoglobulinas marcan a las células patógenas marcan a las sustancias anómalas y permiten facilitan el reconocimiento del sistema inmune opción y no lo que opcionizar lo que significa es condimentar que básicamente eso hacer que sea más atractiva visible para el sistema inmune eso es lo que me lo hay tranquilo que vamos a ver en el hemato esto es que ustedes están viendo acá no es necesario que se aprendan la vía completa como le dije ahora esto sí es importante que conozcan porque se lo van a preguntar eso es seguro c3b ya lo mencionamos como opcionino como facilitador de reconocimiento y fagocitosis las as a excepción de las cinco horas que son importantes en el desarrollo de la filaxis y por último c5a en general c5 va a ser importante porque le van a poner preguntas le van a poner escenarios donde hay algún tipo de montaje de respuesta inmunológica donde hay acumulación de neutrófilos y le van a preguntar que cuál es una de las responsables de que eso suceda me van a poner por ejemplo guau eso le van a poner una imagen para decir que esta persona desarrolló un acceso en un área le van a poner una imagen así le van a señalar y a decir cómo llegó la célula que causa ese color blanquecino eso le van a poner una imagen así le van a poner una imagen así le van a etcétera 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 guau es difícil en fin todo eso es bien importante son de las cosas puntuales que le van a preguntar son como ya nosotros hemos visto a medida que hemos avanzado donde sea que hay una proteína donde sea que hay una encima podemos tener deficiencia eso va a tener algún tipo de repercusión como estamos hablando del sistema inmunológico cada vez que nosotros tengamos algún tipo de eficiencia eso se va a traducir a inmunosupresión o aumento del riesgo de desarrollar algunas patologías infecciosas siempre porque no va a faltar a esa parte inmunológica esa protección en general nosotros vamos a distribuirlas en las primeras porciones del complemento y porciones terminales porciones iniciales lo que vamos a ver es infecciones recurrentes pero que van a tener la característica de que generalmente generación de pus o development o de accesos de todos los sistemas que nosotros tenemos en el organismo los que son más expuestos son piel respiratoria seguido por gastrointestinal eso cada vez que usted vea que alguien tiene infecciones recurrentes respiratorias sinusitis que forma exceso que ha tenido osteomelitis por repetición en esa área dentro de su diferencial tenga deficiencia del complemento de las porciones iniciales por otra parte porciones terminales aumentan el riesgo de desarrollar patologías asociadas con neisseria neisseria nosotros van a importar sobre todo dos que es no hay serie de gonorrhea y neisseria meningitis son las personas normalmente gonorrhea es una enfermedad localizada que se limita a órganos sexuales ahora usted ve que alguien tiene gonorrhea y posteriormente a eso desarrolla sepsis y en blog concha aparece gonorrhea considera deficiencia de complemento terminal o una persona que tiene meningitis con repetición y no tiene chai y no tiene nada que indique que tenga algún tipo de estado inmuno suprimido piensa en deficiencias terminales del complemento este mundo también de camino hay en enzimas que participen en este proceso que se llama sigo a mi estrés en híbrido miren acá así como nosotros tenemos porciones de vías que estimulan que facilitan que esta pasa nosotros también tenemos controladores controladores uno de los controladores que nosotros tenemos es c1 estrés en híbrido el triggering de la vida del complemento nosotros vamos a ver que angioedema va a ser una patología que se va a caracterizar por una inflamación regularmente súbita de boca lenta la lengua con regularmente compromiso de vías aéreas son potencialmente es una patología es una conducción serie cada vez que nosotros veamos hay que tener un instructor pero tú veré para que el médico que tiene los labios hinchados nuestro diferencial la dos primeras cosas que tienen que aparecer es o tiene un c1 estrés en híbrido de fechas o estuvo expuesto a ese y licinopril captopril que causan síntomas parecidos angioedema angioedema hipercalemia son complicaciones conocidas ahora como te lo diferencia obviamente si una persona no tiene ningún tipo de tratamiento anti hipertensivo que usted lo descarta lo segundo generalmente esto como es un problema congénito pasa en esta pata temprana de la vida y regularmente está asociada a traumas menores uno se cayó y se dio un golpecito no porque se partió se llevó a un lado sino se dio un golpecito o que una persona tuvo le dieron que se dio una galleta o un trauma menor y después de eso se hinchó con una pelota pero para motivos prácticos siempre tiene que estar dentro de su diferencial esas dos cosas cada vez que vean angioedema y claro o sea tienen que estar dentro de su diferencial reacciones alérgicas así cada vez que ustedes vean que una gente no le pica una cosa que no está dispuesto a nada nuevo que no ha comido nada raro nuevo que inició de manera súbita en su casa en un sitio controlado piense sobre todo si es joven piense en si van estrés en hígado alguna persona que tiene hipertensión y que recientemente la comenzaron en un medicamento piense automáticamente que podría ser que le dieron licinopril y que le dieron un ACI por si acaso esta complicación y la tos que se genera por ACI puede desarrollarse en cualquier momento te puede durar años tomando ACI y dos o tres años después desarrollar esta complicación eso no es raro por si acaso para que no vayan a pensar ah no tiene tres años este medicamento ahora desarrollo esto no puede ser esto sí puede ser ahora si le mencionan que fue a un restaurante exótico bueno que viajó que tomó algo raro algo diferente o que estuvo monteando que algo lo picó que tiene una herida de alguna picadura o algo así pues ya usted naturalmente comienza a pensar en otras cosas bueno que sean afilaxis o picadura de abeja o comió algo que tenía algún asunto que le causaba que no sabía le causaba alergia o que sí sabía pero no sabía o sea que sí sabía que cierto alimento le causaba alergia pero no que ese alimento lo tenía esto me lo dejan tranquilo ahí para el hemato en pH una pregunta a veces que estoy confundido una hiperactivación de la calicreína ¿verdad? eso hace que aumente la bradyquinina y eso es lo que te provoca el angioedema yo creo que la vía es al revés normalmente eso se encarga de romper las bradyquininas y cuando tú inhibes la calicreína entonces tú acumulas esa sustancia que son más activas lúdia es el que se encarga de romper el padre Ah bueno, mira que se ve un poquito mejor. ¿Por qué se ve un poquito mejor? O sea, todos pertenecen a la misma vida. ¿Por qué se ve un poquito mejor? Como hay muchas cosas que tienen que suceder en momentos particulares y específicos. Pero nosotros necesitamos regulación, igual que como vemos en el metabolismo. Para eso ustedes tienen las interleuquinas. Hay muchas. Lo ideal sería aprendérselas a todas. Como ustedes ven son cosas que están vinculadas a memoria. Usted tiene que saber que esto sirve para esto y que hace esto. Y que interviene en este proceso. Ya no hay más nada. Ahora, ¿qué cosas yo les puedo hacer de Highline? Interleuquina 1 es bien famosa. Por eso, porque está vinculada con fiebre. O sea, le pueden preguntar a una persona que tiene una infección. Una persona que tiene cáncer. Que está teniendo febrícula, tuberculosis. Le preguntan. ¿Quién es el mediador encargado de facilitar ese desarrollo de fiebre? Seis, es importante porque un poco más adelante, sobre todo en hémato. Vamos a hablar de las proteínas de fase aguda. Que se divide en dos grupos. Fase aguda positiva, fase aguda negativa. Hay algunas que suben, hay otras que bajan. Fibrinógeno, hay algunas beta-globulinas, alfa-beta-globulinas, aptoglobina aumenta, albúmena disminuye. Todas esas proteínas que pasan cuando hay algún tipo de infección o estado inflamatorio prolongado se llaman acute phase reactant y se producen en el hígado. Y vamos a ver que tienen implicaciones porque pueden desarrollar, facilitan, se desarrolla ese llamado estado de hipercoagulabilidad asociado a inflamación. Sobre todo, normalmente, si es crónica. Y no solamente en infecciones, sino en trastorno autoinmune. Es decir, el lupus, antifosfolipid, escleroderma, y así. So, estos, estos son los mínimos que usted tiene que saber de citoquinas. Y como le dije, eso es bien straightforward. Y generalmente, eso le van a poner un proceso y le van a preguntar cuál de las siguientes interleuquinas fue la que facilitó que esto sucediera. Listo. Eso es memoria. De manera general, nosotros hemos hablado que el sistema inmunitario se encarga de neutralizar, de desdoblar, de eliminar bacterias. Y hemos mencionado de manera sumada algunos procesos de cómo identifican, de cómo se neutralizan, de cómo se eliminan algunas, de cómo se eliminan, pues esto. Ahora, en el sistema, o sea, ya hablamos de inmunoglobulina, hablamos de complemento, de inmunoglobulina, complemento. Hablamos del sistema inato, de las diferentes barreras. De, ¿qué más mencionamos? Hablamos de gran cima perforina. Y ahora estamos viendo cómo, sobre todo, los neutrófilos y macrófagos resuelvan sus problemas. Todos sabemos que fagocitan, pero quizá no todos sabemos esto. Entonces, este proceso es importante porque nos abre algunos conceptos. Algunos que ya habíamos visto, someramente. Y otros nuevos que nos llevan a algunas patologías. Y algunas pruebas de laboratorio. So, ¿qué nosotros estamos viendo acá? So, este concepto de respiratory burst, o explosión respiratoria, es un proceso que resume, es el nombre que recibe, la serie de procesos líticos, enzimáticos, que son los encargados del que el sistema inmunológico, vamos a ponerlo un poco más general, son la serie de eventos agudos, repentinos, de respuestas rápidas, que ejerce el sistema inmunitario para controlar infecciones, sobre todo. So, ya todos sabemos, ¿verdad? Que los, sobre todo, macrófagos, fagocitan, cuando se engulle cualquier tipo de material, sea celular o no celular, se forma un fagolizosoma, que es literalmente una vesícula dentro de la célula. So, ¿qué cosas pasan aquí adentro? Lo que nosotros queremos al final es producir hipoclorito de sodio, o sea, cloro, literal, cloro. ¿Cómo nosotros lo hacemos? A través de esta vía. Miren quién viene aquí, NADPH. So, NADPH, ya nosotros sabemos que participa en la restitución de el glutatión de que sirve para sintetizar ácidos grasos y ahora estamos sumando que sirve para la generación de sustancias líticas en el sistema inmunitario. Eso es una función exceso. So, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Nosotros podemos coger NADPH y oxígeno y a través de una enzima que se llama NADPH oxidase. Eso es lo que estamos haciendo. Si nosotros damos hidrógeno, reducimos. Si lo quitamos, oxidamos. Es bien intuitivo el nombre. NADPH oxidase. O sea, le quitamos un hidrógeno, un electrón, y se lo damos a ese oxígeno. Y tenemos una sustancia nueva llamada superóxido. ¿Qué es una sustancia que tiene capacidad de convertirse o de generar radicales libres? Entonces, si yo agarro ese superóxido y comienzo a mezclarlo con hidrógenos, yo tengo peroxido de hidrógeno. Si es el peroxido de hidrógeno, yo comienzo a incluirle moléculas de cloro a través de la llamada mieloperoxidasa, obtengo hipoclorito, que es una sustancia lítica que me permite a mí de manera general romper la membrana de bacterias y parásitos. Pueden agregar ahí hongos si quieren. ¿Cuál es el problema? O sea, lo primero que nosotros tenemos es varias enzimas. Y como ya hemos mencionado, donde hay una enzima, puede haber una deficiencia. Esta que nosotros mencionamos acá es NDPH oxidanza. Puede estar deficiente y eso lleva a una enfermedad llamada crónica anulomatosis. En esta enfermedad, lo que nosotros tenemos es un disrupt de nuestra primera línea de defensa. Uno no debe sorprender de que tenemos que sospechar de esta patología cada vez que nosotros tenemos a una persona, sobre todo desde temprana edad, que tiene infecciones recurrentes, sobre todo en piel, y que tiene la tendencia a formar absceso. Tenemos que automáticamente pensar. Un niño que cada rato tiene un absceso, piel, sobre todo, no absceso profundo. Podría pasar, pero sobre todo en piel, ¿verdad? Que la cámara constante está expuesta a patógenos. Hay que pensar en crónica anulomatosis. Lo otro, mielo peroxidasa. Mielo peroxidasa es una enzima importante porque la que le da ese color a la pus. Ese color blanco, amarillento, verduzco. Y es algo que clásicamente subestivo a pregunta. Le enseñan eso, puso un absceso, le preguntan, ¿qué le da ese color? Ahorita mencionamos que promueve la atracción de lo que le da el color característico a este discharge. que mencionamos ahí, T5A como factor quimiotrayente de los neutrófilos. Ahora, ya nosotros sabemos que los neutrófilos llegan y literalmente se suicidan. Eso es lo que causa pus, pese, el tefri celular, el neutrófilo muerto y la bacteria muerta. Pero a eso ahora le sumamos mielo peroxidasa que no crea el color característico a la pus. Esto es importante. Esta vía ya nosotros la conocemos. Y no nos debe de sorprender que participen en este proceso porque habíamos dicho que el glutatido en lo que servía era para controlar especies reactivas de oxígeno y no permitir que se formaran radicales libres que eran un mecanismo de control. Lo que nosotros vamos a agregar acá es que este es el mecanismo mediante el cual los fagocitos tratan de eliminar inicialmente a la bacteria. Pero hay un subset de bacterias que son resistentes a este proceso porque tienen una enzima que se llama catalasa. Para yo generar hipoclorito necesito peroxido hidrógeno. Ese peroxido hidrógeno se desdobla a través de la catalasa. Todas las bacterias que tengan que sean catalasa positiva son resistentes a fagocitosis. Eso es importante. Eso no se preocupe que lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos un proceso tenemos implicaciones que vamos a ver más a detalle en microbiología. Tenemos patologías y tenemos conexión con procesos que habíamos visto anteriormente. Y también me lo vemos el concepto de que las especies reactivas de oxígeno no necesariamente son malas. Porque lo habíamos visto como era gente que podía ocasionar daño a DNA a mutación. Pero ya vemos que tiene utilidad en algunas circunstancias controladas. ¿Preguntas? No. Ok. Sobre cuanto que ustedes ven acá son los llamados interferones que podríamos considerarlo como las leuquinas. Son sustancias del sistema inmune que se cargan de coordinar respuestas inmunitarias. La manera más fácil de tener una idea de qué es lo que pasa o qué es lo que hacen es o sea, tienen función diversa pero en general alfa inicia respuestas inmunitarias. Beta continúa y gamma termina. O sea, eso es súper, súper asumido por la verdad una idea. Los interferones nos van a ser especialmente importantes cuando nosotros hablamos de enfermedades virales y cáncer porque sirven como inmunomoduladores. Y ya nosotros conocemos el valor que tienen los complejos mayoritarios de combatibilidad cuando se trata de estas dos patologías. Otra vez hemos dicho que los CD8 y los TNK sobre todo utilizaban los complejos mayores de combatibilidad sobre todo el tipo 1 para revisar e inspeccionar las proteínas que sintetizaban todas las células nucleadas y que cuando aparecía algún tipo de célula que presentara que estuviera presentando proteínas anormales pues ya sencillamente eliminaban esas células. Así que eso era un importante mecanismo de control para células infectadas por virus y células cancerosas. Vamos a ver que nosotros utilizamos interferones en alguna patología como esclerosis múltiple por eso por su acción de monomoduladora. Pero nuevamente la conexión más importante es que en general los interferones aumentan la presión de complejos mayores de histocompatibilidad sobre todo tipo 1. Mientras más complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 yo tengo en una célula primero más fácil se le hace el sistema inmunológico interaccionar con esa célula y segundo más proteínas se presentan son más chances de que yo encuentre algo si hay algo raro más chances de que yo lo encuentre y vamos a ver más adelante cuando hablemos de cáncer que una de las normalmente ustedes y yo ahora mismo probablemente tenemos cientos de miles de células que son cancerígenas o que tienen potencial cancerígena y el sistema inmuno sencillamente las resuelve las elimina antes de que progresen vamos a ver más adelante sobre todo cuando entramos en oncología que una de las cosas que son necesarias que sucedan para que el cáncer sobreviva y se desarrolle es la desaparición de complejos una o desaparecen los complejos mayores de histocompatibilidad o parecen inhibidores de los complejos o esas células de ahí en adelante son invisibles para el sistema inmunológico virtualmente esto es otra cosa que lamentablemente hay que aprender de hacerlo así de memoria y es que las células del sistema inmuno tienen una serie de proteínas en membrana y esas proteínas de membrana reciben varios nombres pero en general CD CD significa clusters of differentiation o grupos de diferenciación y como ustedes ven cada célula del sistema inmune tiene un CD particular y eso sirve para identificación y ahora en adelante si yo veo que a mí me presentan una célula y me dicen que su membrana tiene CD14 ya yo sé que me están hablando de un macrófago si me dicen que tiene un CD8 ya yo sé que van citotóxicas si me dicen que tiene CD4 ya yo sé que es un TIRREC en general para resumir yo dije CD4 son todos los helpers y nosotros dividimos TH1 TH2 TIRREC y TH17 todos los helpers tienen CD4 TIRREC tiene CD4 más CD25 lo que quiero que entiendan es cuando hablamos de la lipoproteína que dependiendo de que CD o que proteína usted encuentra en la superficie eso le dice con quien usted está o sea quien cuál es esa célula y obviamente entonces cuál es su función hay otras cosas que son importantes algunos de estos se deshirlen como puertas de entrada algunas patologías vamos a ver más adelante que EBV o sea Eptenbar virus tiene potencial de causar linfoma y no se pueden sorprender se le preguntan ¿cómo entré a esa célula que posteriormente se convirtió en linfoma a través del CD21? esto sirve para marcar e identificación y hay que saber así ahora en tabla cuál tiene cada uno qué pasa como nosotros mencionamos anteriormente el sistema inmunitario no sirve para proteger pero también puede causar daño o sea causa daño en inflamación porque cuando un sistema inmunitario está atacando y hay un área que está inflamado esa inflamación no discrimina entre cosas de nosotros y cosas extrañas daña todo y después repara y el otro es enfermedad de autoinmunes ya nosotros hemos hablado de los procesos como las coseñales las señales iniciales las señales secundarias que se necesitan para activar células BIT y aquí sale un concepto nuevo que se llama energía energía es un estado de inhibición transitoria y normalmente eso pasa cuando usted tiene una estimulación como dijimos anteriormente el sistema inmunitario BIT necesita dos señales para activación habíamos dicho que eso era importante para evitar que uno desarrollara respuesta inmune a sustancias propias o por error cada vez que usted tiene una célula de esta que tiene una estimulación pero no la secundaria entra en un periodo de inhibición transitoria llamado energía para evitar que desarrolle inmunidad por accidente a esa sustancia que se unió inicialmente a los receptores porque normalmente estos receptores que están libres y una sustancia puede pasar turísticamente y unirse pero no necesariamente eso significa que está siendo presentado o sea la señal inicial es cuando cualquier cosa se une al receptor principal pero la segunda la segunda señal de confirmación solamente la da una célula presentadora de antígeno en general todas las células del sistema inmunitario que reciben algún tipo de estimulación en sus receptores principales y no en sus co-receptores sufren este proceso eso es un mecanismo de control inmunidad inmunidad pasiva activa esto es un concepto bien sencillo activa eso significa que su sistema inmunológico se enfrentó a una proteína extraña o alguna sustancia extraña o a una bacteria virus o etc y la respuesta inmunológica se desarrolló desde cero y como si el sistema y como esto surgió a través de una respuesta y una exposición al sistema inmunológico normalmente una bacteria que se desarrolle en memoria pasiva significa que usted tiene un individuo que recibe inmunoglobulinas preformadas o el CGM y GG cuando usted le inyecta esas inmunoglobulinas a esas personas usted puede protegerlo transitoriamente porque usted está dando estas inmunoglobulinas y esas inmunoglobulinas se van a unir a lo que sea que se unen y van a facilitar la eliminación de esa sustancia o bacteria pero como esas inmunoglobulinas fue usted que le inyectó y no fue ese organismo que la desarrolló esa respuesta transitoria eso es lo que pasa con la llamada antitetálica cada vez que alguien tiene riesgo de ponerse a tétano o usted si está indicado da toxoide o sea inmuniza al paciente pero también le da inmunoglobulina antitetánica para si en ese cuerpo hay alguna toxina tetánica se neutralice con esos anticuerpos y no cause patología pero en ese caso no o sea no guarda memoria no 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 vamos a suponer que esta persona se clavó un clavo por ahí un clavo clavo un clavo y eso tenía tétano y el tétano creció en el tejido y secretó sus toxinas tetánicas si yo sé que esto sucedió yo lo ubico y yo le inyecto a esa persona inmunoglobulina antitoxina tetánica pues lo que va a hacer esa inmunoglobulina es que se va a unir a esa toxina se va a activar esa porción FC de esa inmunoglobulina y eso va a permitir que el sistema inmune reconozca esa toxina y la elimine ahora esa inmunoglobulina yo la inyecté y desde que desde que se utilice desaparece la sangre ya yo no voy a tener más porque eso yo lo vi ahora si yo pongo la vacuna tetánica el toxoide tetánico o sea una versión inactiva y el sistema inmune desarrolla su inmunoglobulina yo voy a tener entonces linfocitos B que van a estar produciendo constantemente esa IgG antitoxoide tetánico eso tengo memoria si yo me pongo eso es inmunidad activa si yo doy la inmunoglobulina para una protección transitoria y evitar esta patología eso es pasiva ese fue el ejemplo que le di con los bebés con los recién nacidos los recién nacidos en los primeros meses están protegidos inmunológicamente porque la madre le pasó le pasa las IgG suyas ahora después que esa IgG pierden funcionalidad me parece que en los primeros seis meses pues el niño ya pierde esa inmunidad porque la que tenía era la inmunoglobulina de la madre y de ahí en adelante su sistema inmune él solamente tiene la protección que le confiere su sistema inmune cuando la mamá le pasa IgG al hijo eso es un ejemplo de inmunidad pasiva porque el hijo está protegido pero esa protección es transitoria y fue por inmunoglobulinas donadas en poca palabra ¿estamos claro ahí? ¿preguntas? ¿dudas? hay que darlo de cabeza con esta bien vacunas nosotros tenemos diferentes tipos de vacunas las vacunas en general todas son proteínas por lo que ya nosotros hablamos ¿verdad? vacunas es su prevención el teletereza prevención a largo plazo generalmente son proteínas porque son las que se presentan de manera timodependiente son las que desarrollan memoria a largo plazo ahora las vacunas pues se tienen diferente clasificación son muertas vivas atenuadas y puede clasificarla como proteicas o conjugadas proteicas son proteínas son proteínas solas conjugadas es proteína con otra cosa como les mencioné ahorita con con la que le llaman que es para el neumococo las muertas o celulares regularmente son celulares ustedes pueden poner también de aquí de las proteínas que pueden ser o proteínas estructurales pueden ser toxinas por si acaso son muertes ustedes técnicamente se las pueden poner a todo el mundo siempre cuando no haya tenido alguna reacción alérgica importante las vivas atenuadas usted se las puede poner a todo el mundo excepto mujeres embarazadas y inmunosuprimidos por obvias razones vivas atenuadas hay riesgo de que si el sistema inmuno no está lo suficientemente condicionado usted le puso una vacuna pero desarrolla la patología ¿quiénes nosotros generalmente consideramos imunosuprimidos? con HIV ¿verdad? de imunodeficiencias con trasplante gente con trasplante y ahí podemos poner gente que tiene que ha estado en este ojo de manera crónica o imunosupresores cáncer personas con cáncer por si acaso tengan quimio o no tengan quimio personas con cáncer se consideran inmunosuprimidos por si acaso eh pero sí esa gente tiene un venta y eso es importante porque le vamos a poner preguntas donde le van a decir ¿cuál es la siguiente vacuna? podrían ser administrados o deberían ser administrados ¿cuál es no? o personas con HIV que no tan no son compliant con su medicación ¿verdad? por si acaso cada vez que usted vea HIV lo primero que usted tiene que buscar es CD4 mientras tengan los CD4 el control CD4 por arriba de 200 usted lo considera inmunodeprimidos pero no inmunosuprimidos por si acaso para que no quede en ese gancho o sea dijeron que tienen HIV pero tienen el control de 500 yo no yo no le voy a dar una vacuna eh vivo atenuado por eso no usted se lo da el problema es si tiene el control menos de 200 o usted no sabe cuál es el control ahí no lo ponga si está mayor de 200 inmuno que inmunodeprimido eh ajá podemos para ponerlo más sencillo perdón si está menor es que inmunosuprimido el centro deprimido es bajo suprimido es nulo para motivo práctico un conteo menor de 200 eso es inmunosuprimido más de 200 y con alguna condición como este caso es inmunodeprimido por eso es que este conteo de 200 todo el que tiene HIV tiene un conteo menos de 200 nosotros comenzamos profilaxis para eh nemosis tijero vete y cp porque ya ahí no queda mucho lamentándolo mucho esto es botellita toda esta patología nosotros la vamos a ver en micro naturalmente y si hay que hay que saberse hay que saberse cuáles son cada una cuando más o menos te lo utiliza cuando no cuáles son ventajas y cuáles son las ventajas porque le van a salir preguntas donde va una persona establecer cuidado en una clínica y le preguntan que cuál le damos de la siguiente cuál te ha indicado por qué no le damos esto y eso es predisposible eso no es de las cosas que tú tienes que saber de aquí hypersensitivity reactions miren como toda la vida el sistema inmune es muy bueno muy bonito tiene su función muy importante pero tiene sus problemas ya estamos saliendo de mono ya de aquí para adelante nosotros avanzamos bien chéveres yo estoy buscando una mejor manera de distribuir el tiempo porque se supone que era de las 6 y media verdad porque me parece que yo le debo media hora a ustedes y cuando son temas así delicados complejos donde ya nosotros hemos dado hemos ya tenemos ahora hablando por qué no me gusta abordar estas cosas porque son son cosas que requieren que uno te bien mentalmente ahora mismo ya después de dos horas uno escuchando cosas se satura y estas cosas son complejas ok so miren impersensibilidad nosotros vamos a abrir mañana con impersensibilidad oh por que no se me olvide hablar del tema del horario porque yo una distribución no unánime pero en fin soy vamos a abrir con impersensibilidad ok pero mi consejo sería fresco porque es importante pero ustedes son lo que saben pero mi oferta sería o sea lo que yo recomendaría abrimos con impersensibilidad mañana y reacciones transfusiones y ahora hablamos un poco de las patologías y de transparentes nosotros no vamos a hablar de fármacos hasta que vemos fármacos por si acaso ok verdad no tiene sentido qué opinión de eso lo hacemos así o ustedes creen que están mentalmente lúcidos así que podemos hablar de cosas medio complicadas ahora no lo hacemos así como tú dices si los temas están de acuerdo yo creo yo creo que sí porque estos son temas hay yo o sea son cosas que nos van a acompañar hasta el final de todo esto y son bien importantes nuevamente esos temas que son así no me gusta darles huyendo ni ni que al final después uno ya está harto la vida son miren enfermedad de último nosotros vamos a ver para regalar y muchas de ellas nosotros vamos a ver que hay marcadores que son algunos son específicos otros no específicos ahora mi momento que te quiero tiene mucha utilidad porque no hemos visto ninguna de esas no hemos visto ninguna de estas patologías pero hay que sabérselas todas que son marcadores nuevamente ahora mismo no se rompa su cabeza aprendiéndose eso porque nosotros vamos a ir a medida que avancemos vamos a ir viendo esta patología vamos hablando de sus marcadores características y eso va a ser que sea un poco más fácil pero de apertura le digo todos son importantes hay que conocerlos y saber si son útiles no tan útiles y qué hace cuando salen positivos inmunodeficiencias en general esto no supone ninguna sorpresa en general las inmunodeficiencias se van a traducir en un aumento de cánceres infecciones las infecciones las infecciones en otro lo vamos a dividir en parasitares fúngicas bacterianas y virales y podemos dividirla por áreas van a estar las infecciones respiratorias gastrointestinales piel sistema nervioso central y diseminadas y diseminadas podemos clasificarla también como en purulentas o no purulentas y podemos también hacer una o no no sé si ponerlo como no me parece que sea correcto ponerlo como una clasificación pero sí como un ojo de si son recurrentes o no recurrentes y eso podemos ponerlo como equivalente a si hay una respuesta adecuada a vacunas o no si la vacunación es útil o no o sea si el sistema inmunológico responde adecuadamente a la vacuna y eso más importante para diferenciar todos estos asuntos son visa nosotros sabemos que principalmente se encargan de producir inmunoglobulinas y presentar antígenos pero lo principal de inmunoglobulinas o partiendo de ahí si yo sé que estas son patologías donde yo tengo deficiencia o problema con los visa yo tengo que saber que va a estar afectado inmunidad humoral y inmunidad parte importante de la inmunidad de memoria ¿no? bueno ¿por qué estamos hablando de pesos? son primero vamos a comenzar por aquí IGA deficiency si bien el ejemplo que yo le voy a dar no es no es una deficiencia o sea no es un no está relacionado con infección es un momento donde ustedes tienen que pensar automáticamente en deficiencia de IGA so primero IGA nosotros sabemos que es la inmunoglobulina que se secreta en todas las mucosas so como habíamos mencionado anteriormente cada vez que usted ve a alguien que tiene infecciones respiratorias gastrointestinales recurrentes sinusitis puede pensar en IGA deficiency ahora el hallmark el bullet clásico de IGA deficiency es una persona oigan que nunca ha recibido transfusión sanguínea y usted hace su tape on screen o sea usted hace sus pruebas de de sangre y ve que el paciente o más sigue sangre o positivo y usted le da o positivo pero cuando usted está transfundiendo esa persona desarrolla una respuesta anafiláctica cada vez que alguien tiene una transfusión y desarrolla anafilaxi eso significa dos cosas una o tiene deficiencia de IGA o hubo un ABO mismatch o le dieron la sangre que no era porque tenemos que pensar en IGA deficiency su cuerpo ya sabemos que en el tema nosotros entrenamos nuestras células del sistema inmune todo lo que su cuerpo tiene usted desarrolla toleranza o sea su cuerpo su sistema inmune aprende a tolerarlo no lo ataca ahora todo lo que usted no tiene sea normal o no anormal su sistema inmune lo reconoce como extraño si usted nunca su cuerpo no produce IGA si su cuerpo no produce IGA aunque eso sea una sustancia natural y beneficiosa para nosotros si a usted le dan alguna sustancia que tenga IGA su cuerpo lo va o sea su sistema inmune va a reconocer ese IGA como extraña como anormal y va a reaccionar normalmente cuando usted hace preparado de blood products usted no remueve las inmunoglobulinas ahí se va sangre y toda la inmunoglobulina que tenga ahí si usted transfunde algo y desarrolla una filaxis piensa en IGA deficiency le dieron una sangre con IGA y esta persona no tiene IGA su asistema inmunitario sobre reaccionó a esa IGA que estaba en esa sangre ese era el bullet clásico su adora en adelante cada vez que usted debe añadir alguien que ese cada rato tiene una diarrea una infección que cada rato está tosiendo una sinusitis que anda antibiótico antibiótico que un día tuvo un accidente se llevó una pierna lo transfundieron y cuando estaba corriendo la sangre desarrolló taquicardio potención dificultad respiratoria que tuvieron que intubar ponerle epinefrina anafilaxis busque su IGA deficiency es el bullet clásico el problema con IGA todo lo otro está bien ya es un patógeno gastrointestinal que normalmente nosotros podemos resolverlo tenemos cierta protección con IGA son personas que tienen IGA deficiency y tienen más más likely de desarrollarlo eso es importante eso déjenmelo ahí tranquilo pero todo en la gama globulinemia como siempre si le hablan de una patología de algún vínculo hereditario ya ustedes saben que eso ni siquiera ni siquiera deberían ponerlo eso nunca podemos borrarlo ¿verdad? porque eso nosotros lo sabemos si es en grisesis hombres son los más afectados miren lo que pasa aquí cada vez que usted tiene un niño y en los primeros meses de vida tiene un desarrollo normal pero después de los seis meses comienza a tener un reguero de infecciones una tras de otra donde no hay discriminación bacterial o viral e incluso desarrolla infecciones a la cual fue vacunado tiene que pensar en la gama globulinemia ya nosotros explicamos eso de que la mamá le da inmunidad pasiva a través de su iggen que dura alrededor de seis meses eso no tiene que sorprender eso es el bullet clásico si usted no produce inmunoglobulina pues usted no puede si usted no tiene manera de producir inmunoglobulina si nosotros hacemos una biopsia de nódulo linfártico vamos a encontrar que primero lo más probable que ni siquiera tenga se quizá tenga la estructura pero no hayan folículos delimitados y todos los folículos si encontramos siempre mario porque no tienen como responder porque es el problema que hay aquí no se desarrolla respuesta humoral sobre todo en monoglobulinas CD8 CD4 neutrófilo macrófilo todo hace su trabajo el problema son las B no se producen in monoglobulinas se puede considerarlo como una inmunodeficiencia importante todos los inmunodeficientes no le damos vacuna viva esto puede salir mal usted en vez de estar preveniendo una patología puede estar ocasionando eso no lo hacemos tienen que saber este ratito se le ponen la viñeta que le dije le preguntan cuál de los siguientes el problema le ponen una serie de anomalías o sea en vez de ponerle el nombre de la patología le dicen mutación de mitigue estas patologías que son sumamente inespecíficas donde yo no tengo absolutamente nada que me las diferencias de otras no se preocupen por eso o sea digo ahora van a haber circunstancias donde se va a hacer un diferencial importante pero lo que quiero decir es que ustedes nunca van a dejar nunca van a diagnosticar esta patología ustedes van a descartar otras y esa va a ser la respuesta que va a quedar pero no se preocupen nosotros vamos a tener preguntas donde vamos a explicar y entender eso un poquito más más adelante nosotros en OBGYN en Gineco nosotros vamos a ver T. George y velo cardiofacial que para motivos prácticos vamos a decir que la misma cosa no nos interesa en el sobre que si nos interesa hay algunas patologías donde usted no desarrolla el timo si no desarrolla timo no puede entrenar células T por ende usted desarrolla una inmunodeficiencia que va a ser primordialmente celular o sea la coordinación de la CD8 y CD4 va a estar disminuida su sistema inmunitario y nato obtuvo bien hace su curso ahora 0804 inmunodeficiente en general cada vez que usted ve este patrón más anormalidades estructurales importantes sobre todo con componente cardíaco tienen que pensar en algunos de estos síndromes que vamos a ver más adelante eso no nos interesa como habíamos mencionado la inmunidad nosotros no le veíamos en celular y humoral celular nosotros vemos que destruye directamente por ende es buena contra la hongos bacterias y resuelve contra virus humoral es importante es más importante contra hongos bacterias y memoria y protección a largo plazo si nosotros tenemos inmunidad celular afectada nosotros esperaríamos que aparecieran principalmente este tipo de infecciones sobre todo fúmicas cuando nosotros no tenemos una inmunidad humoral afectada normalmente lo que tenemos que esperar es que hayan primordialmente infecciones recurrentes bacteriales virales por el mismo patógeno porque no se desarrolle memoria de la manera adecuada interlocking to all receptor deficiencies nosotros nosotros habíamos visto anteriormente que la facción TH1 de la legión CD4 era la que se encargaba de coordinar las escuelas celulares directas a través de macrófagos y neutrófilos que pertenece en amunidad celular como le dije infección por hongos y bueno y para que la TH1 como coordinan y estimulan que los neutrófilos macrófagos vayan y resuelvan es a través de interleuquina 12 es uno de los intermediarios si TH1 produce la interleuquina pero no existe el receptor eso es como si usted no estuviera haciendo nada porque de nada vale tener la sustancia sin el receptor el mensaje usted lo manda pero no llega eso no estamos haciendo nada tenemos problemas en entablar este tipo de infección de respuesta inmunológica entonces que nosotros mueve micobacteria quienes son los que resuelven con las micobacterias normalmente macrófagos quienes son los que resuelven con hongos macrófagos neutrófilos o si tenemos una deficiencia en montar este tipo de respuesta inmunitaria pues no nos debe sorprender a nosotros que estas sean las infecciones más comunes cuando hayan interleuquina por recetas de deficien esto está viendo aquí el vacilo carmel vaccine cual si los carmel vaccine es una micobacteria que tiene bajo chance patogénico que se utiliza en algunos países para vacunar contra tuberculosis que pasa si tú le pones ese asunto y bueno y es una es una correspondería a una a un live vaccine a una vacuna viva si tú le das una vacuna viva a alguien en este caso carmel wedding y las células que normalmente se encargarían de resolver con ese señor macrófago no están disponibles pues esa bacteria va a crecer diseminarse porque no hay nadie que la controle que alguien le pusieron esa vacuna y que después de eso entraron en sepsis y que desarrollaron tuberculosis miliard o sea diseminar tienen que puedan pensar en eso el nombre lo dice hay pero allí síndrome de hub tenemos problemas con tía nosotros hemos dicho que t-17 t-rex se encargaban era de t-rex como nombre eso se encargaban de regular y t-h 17 habíamos dicho de que se encargaban principalmente de coordinar los ataques en los cuales había implicación de neutrófilos hay para aquí siendo bien característico cada vez que ustedes vean una viñeta donde ustedes tienen una persona que está desarrollando infecciones recurrentes tipo absceso pero que esos abscesos lo describen como tumores inicialmente y cuando abren chequean hacen imágenes ven que es pus que es un absceso eso es lo que nosotros llamamos abscesos fríos normalmente los abscesos son inflamatorios ser tienen rubor tienen eritema son dolorosos aquí faltan esas cualidades características de inflamación que usted podría encontrar en un absceso cada vez que vean eso tienen que pensar en hobs syndrome y que habíamos dicho de que se encargaba de respuestas anafilácticas y parasitares habíamos dicho cada vez que usted vea el osinófilo alto tiene que pensar en asma o sea algo dando alergia o en alguna infección parasitares usted también alguien con absceso y tiene el osinófilo alto y no hay algún tipo de indicio de que hay algún tipo de infección de infestación parasitar piensa en hobs syndrome es importante normalmente cándida es un comensal de nuestra piel que está regada en todos lados y normalmente nuestra inmunidad celular se encarga de control la todos tenemos cándida arriba uno más que otros pero todos tenemos cándida cada vez que usted vea alguien que desarrolla una patología por cándida tiene que pensar o hay un problema con las células T o tiene algún tipo de inmunodeficiencia SIDA exacto tiene algún tipo de inmunodeficiencia siempre que vean algún inmunodeficiente SIDA son los primarios que tienen que pensar o tiene algún tipo de inmunodeficiencia generalizada o tiene deficiencia selectiva de la porción de la parte T sobre todo CD8 so cada que ve que alguien tiene candidias de repetición tiene que pensar en si en si crónico mucocutáneos candidias es que es importante que sepan si yo agarro ahora y tomo un ultrafiltrado de no toma vamos a ver vamos a ponerlo como skin pero es más fácil ok si yo agarrara un un ultraconcentrado de proteínas de cánter y yo se la inyectara a usted en un área particular de la piel lo normal es que su sistema inmune va allí resuelvo ojo esto se utiliza para que me entiendan lo normal es que usted desarrolle una reacción localizada que es lo que se utiliza con el ppd para tuberculosis el mismo la misma respuesta para la bolita usted ya está un concentrado de proteína un un purificado si usted hace literalmente la misma prueba del ppd pero en vez de inyectar proteínas de tuberculosis usted ya está proteína de cánter lo normal es que usted vea una reacción ahora bien porque el sistema inmune reconoce esa proteína como extraña invasiva y va a ir resuelve y con inflamación ahora si una persona está teniendo constantemente candidias de repetición usted hace esta prueba con proteína purificada de cánter y no hay ninguna reacción pues usted automáticamente puede pensar en esta patología simple y nuevamente cuando hablemos de hipersensibilidad vamos a entender un poquito mejor eso te no nada sí sí bueno nada no nada está tan es sí Ok, está organizando mentalmente algo. Bueno, pues sí, esa es nuevamente la lógica que tienen que desarrollar con esto. Nosotros vamos entonces a encontrar las mixtas y las que están vinculadas con disfunción neutrofílica y de nuestros amiguitos macrófagos. Ok, so miren. Y vamos a entrar micro. Nuevamente, fármacos, nosotros vamos a hablar después que hablemos de fármacos. Y bueno, también está el detalle que fármacos, bueno, sencillamente son un tratamiento, tienen mecanismos de acción, tienen que saber de fármacos para que cuando ustedes vayan viendo. Cuando se vayan encontrando con fármacos, bueno, aunque nosotros no lo volvemos, ustedes tienen que ir dedicando tiempo, bueno, porque eso va a hacer que sea más fácil. Más adelante usted aprende eso. En fármacos, lo que a usted le interesa es, uno, mecanismo, obviamente, nombre, que es importante, ¿verdad? Porque si se le olvida el nombre, no está haciendo nada. Nombre, mecanismo de acción, efectos adversos, sea algo importante. Indicación, o sea, ¿cuándo usted lo usa? Porque usted va a encontrar con diversas patologías que tienen muchos medicamentos que se utilizan. O sea, una patología tiene varios medicamentos, pero se utilizan en circunstancias particulares. Y regularmente esa información está disponible. Si usted ve que alguna de esas faltan, es algo que no es importante. Lo que esté en el libro aquí es lo que usted necesita. Sobre todo en fármaco. Ahí es, eso es bien puntual y directo. Ahora, algunas consideraciones importantes, ¿verdad? Farmacodinamia, farmacokinetics, o conceptos que eso ya lo vamos a ver en farmacología per se. Pero ahora cuando usted lo ve, ¿verdad? Le da una leidita, se va a ocultar, no entiendan, avisa. Lo que son más importantes de los fármacos son los que tienen efectos adversos feos, ¿verdad? O severos. Bien importante. Porque son cosas que usted va a tener que chequear, ¿verdad? Por ejemplo, en general, cada vez que usted da antibióticos, biológicos, como le llaman a estos señores, siempre uno chequea a ver si hay algún tipo de estas enfermedades activas o crónicas. Porque si usted arriba de tener, si alguien tiene hepatitis B, usted termina de meterle con una supresión, eso aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer, de cáncer de hígado, de patrocinoma y de progresión de la patología. Porque el sistema inmune normalmente controla los efectos secundarios que tienen a largo plazo estas patologías. Cuántas infecciones, sobre todo virales. Preguntas, dudas. Ya salimos de inmune mañana. Salimos de inmune y probablemente comencemos de una vez micro. Cuéntame. Ah, no, perdón, fue sin querer, que me voy a desconectar. Tengo que... Está bien, está bien. Nosotros terminamos de reservar mañana y por el grupo nos vamos de acuerdo con el horario.